Malas es una pícara comedia que incluye monólogos de mujeres que sacan sin filtros sus sentimientos más profundos. El elenco lo componen Arlet Terán, Vanessa Claudio, Raquel Pankowski, Uzi Velasco y Cecilia Galeano. Pero, ¿qué lado más malo sacarán las participantes? Todos sabemos que de momento manejar una suegra, que he tenido suegritas bien buenas, yo. Esa suegra era, o sea, yo llegaba y no existía, ¿sabes? Era así de, mi amor, hijo, y te ponía, te hablaba a las 10 de la noche al hijo para que moviera el carro. Ya crece, cariño, ya salte de casa de tu madre, ¿no? Pero donde es permitido sacar ese lado malo que tenemos las mujeres que de momento, por ser, pues, buenas, cumplir con la sociedad, nos quedamos calladitos, ¿no? Uzi Velasco regresa a los escenarios después de un largo retiro. Yo me salí justo para tener una carrera, para criar a mis hijos, para casarme. La gente, pues, no se ha olvidado de mí, me lo demuestran todo el tiempo en la calle, en las redes sociales. La vida es así y, pues, ahora estoy aquí. Muy difícil. Uzi Velasco, ¿no sabes qué encantador? Oye, qué maravilla ver a Uzi Velasco. Sí, que regrese, ¿verdad? Y están con nosotros dos de sus protagonistas, mi querida Raquel Pankowski y mi Arlete Erangueva. ¡Bravo! Por primera vez en esta. ¿Cómo ven? Su casa en la empresa. Sí, yo sí. ¡Hola! Sí, bienvenida, mi Arlete. Gracias. Estudiamos juntos, además, allá. Sí, lo tratamos de polir un poquito, pero pues así nos quedó. No se pudo. Y Arlete siempre con esos ojazos, ¿no? Sí, preciosa. Ay, gracias. Qué bonita. Sí, no, maravilla. Y mi Raquel, que ya había estado con nosotros. No, sí, yo ya. Sí, es de casa. No, yo ya siento que estoy en mi nueva casa. Es tu casa, mi Raquel. Oiga, platíquenos de esta obra de teatro que suena muy buena. Pues es una obra de mujeres, pero también está como... Lo más divertido de esto es que los hombres que van a verla salen muy sorprendidos de cómo puede haber esa grilla de repente entre nosotras las mujeres. No sé por qué se sorprenden, la verdad, pero bueno. Sí, pero por ejemplo decían, a ver, ¿cómo que se arreglan para las mujeres? Para las mujeres y no para nosotros. Al principio sí, pero ya después, por ejemplo, si van a ser así en parejas, pues no quiere ser la más fellita del grupo. Claro. Sí, la más arreglada. O sea, pero básicamente, ¿qué vamos a ver con este espectáculo? Pues son unas escenas que se hacen diferentes, o sea, son varias. Son historias cortas. Son varias situaciones, historias cortas. Es un compendio de historias cortas. ¿Entrelazadas? Espectacularmente escritas. No, no entrelazadas, no. Están separadas. Cada historia tiene su momento. Ok. Incluso una de las historias la escribe José Ignacio Valenzuela, que ha hecho muchas telenovelas para Cachascas, que estuvo trabajando muchísimo aquí en Azteca. Y, bueno, son historias completas de humor negro, negrísimo. Maravilloso. Que entre broncas de mujeres de todo tipo, la suegra con la nuera, la suegra con la chava joven, bueno, de todo, de todo. Madre e hija. Madre e hija. O sea, discusiones entre mujeres. De veras, ¿no? Eso debe estar glorioso porque la verdad... Canela pura, hijo. La verdad, sí, cuando se pelean las mujeres, sí son tremendas. Además, esta obra fue puesta ya en Argentina, en Puerto Rico, y es una obra muy exitosa, que ahora se la traen acá a México, nuestro productor Ricardo Ortega. Y la verdad es que sí, vas y te diviertes. Y estamos en un teatro muy divertido, porque aparte, mientras estás viendo la obra, también puedes tomarte tus traguitos, puedes cenar. Y a veces subes a discutir con las que están ahí, ¿no? Y oígame. Se arma la discusión en el público. Muy divertido. Oye, ¿y en la vida real les ha pasado ser malas, malas ustedes o toparse con malas? Sí, ¿cómo no? Con compañeras, actrices, con... Con suegras. ¿Has tenido que poner en su sitio a alguna actriz? Somos muy puquiagudas, las mujeres, decimos unas cosas. Pero yo sí he sentido envidia, yo sí, y he sufrido lo que es tener envidia. Y sí he odiado a alguien porque es muy bonita, claro que sí. Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos. Pero un poco no aceptan. Sí. Muy bien, te felicitamos. Yo creo que sí, tengo mi cacho femenino muy femenino. Muy. Bueno, yo no sé si las mujeres somos qué tipo de animal, si perras, cerdas, no sé. ¡Ah! 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 ¡Habla cerda, perra! ¡Pelinas! ¡Pelinas! ¡Rata al doble! Exacto, águilas. ¿Qué te han sacado así del chongo con alguna mujer? Me han provocado mucho. Yo no soy pelonera, pero no soy nada dejada. Donde me agarren cruzadas, olvídate. ¿De dónde eres? Yo soy tamaulipeca. Sí. As puro norte. Norteña, norteña, grandota, de mano pesada. Pues mira. Pero ágil. De mano pesada, pero ágil. ¿Y alguna experiencia con la suegra, Arleth? Yo tengo muy buena suerte con mis suegras. Luego me da más pena cortar con los chicos por las señoras que por los señores. ¿Tienes novio ahorita? Estoy... ¡Ay, ya, ya! ¡Es complicado! ¡Es complicado! ¡Ay, muy bien, Atalanta! ¡Muy bien! ¡Te salvó! ¡Te salvó! Sí, muy bien, muy bien. Tengo un hijo hermoso. Acabo de ser mamá, así que, pues, ¿qué te cuento? Todavía no. ¿Qué tiempo tiene el niño? Tiene nueve meses. ¡Está chiquito! Sí, es una cosita divina. ¡Ay, mira, qué cosa! ¡El mejor regalo que Dios me muera! ¡Qué gran experiencia! ¡Ay, que está precioso! ¡Ay, es divino! ¿Cómo se llama? Ahí está con su papá. Se llama León Alexander Ehrenberg Terán. ¡Mira cómo lo bañas y es feliz el niño ahí! ¡Y él encantado! ¡Encantado! Oye, pero es que lo mismo me lo meten al fregadero de la cocina y él feliz. ¡Ay, caray! ¡Al niño! ¡Al niño con todo y tina! ¿Qué pasó, muchachos? ¡Ay, daño! ¡Ay, daño! ¡Ay, daño! ¡Ay, daño! Oye, bueno, pues quiero recordarles a la gente que nos está viendo que Malas estrenamos este sábado 17, las funciones son 6 y media y 8 y media y los domingos a las 6 y media. Nada más estamos a los domingos, así que se la van a pasar súper bien. El teatro es... Se come bien, se bebe bien. Ah, también hay comidita y todo. Y cocina rico, ¿eh? Tienen unos taquitos y unas pizzitas y todo muy rica. ¿Tú interpretas a la suegra de Vanessa Claudio? Sí. ¿Y qué tal actúa la Vanessa? ¿Bien? Bien, está muy bien. Soy mamá de Arlet, soy suegra de Vanessa y estoy con una española gloriosa que viene de... Ella hizo el Hotel de los Secretos. ¡Ay, de Muñoz! ¡Ay, de Muñoz! Y este, y ella es la actriz joven y yo la actriz vieja. Ah, pues oye, muy padre. Sí, no se vayan a confundir que ella es la vieja. ¿Tú, Ale, qué personaje además de la... Bueno, yo soy hija y luego yo soy una abogada y después soy una tránsito. ¡Ay, qué genial! Pero te la pasas... De Tapaulipas, la pasión. Tremenda. Muy tremenda la señora. De esas que dices, no puede ser que me haya tocado esta mujer a mí en el universo. Oye, tres cambios de vestuario no está fácil. Oye, pero hay que recordarle al público... ¿Cinco? Sí. Cinco, guau. Esta obra está... Se estrena el 17 de marzo, sábados y domingos en el foro 1869, que está en Insurgentes. Son insurgentes. 1,869. Oye, ¿cuál es el mejor piropo que te han dicho que estamos hablando de eso hoy? Pues me han dicho unos muy tiernos y unos muy pelados. ¿Alguno que te acuerdas? ¿Tierno y romántico? ¿Qué está pasando en el cielo que están cayendo angelitos? ¡Ah, eso es bonito! ¡Ah, eso es bonito! ¡Es bonito! Pues eso mejor cuéntanos tú. ¿Tú, Raquel, te sabes alguno? A mí, mira, y el piropo más grande que me dicen es que qué guapa está mi amiga. ¡Ah, eso es bonito! Gracias, gracias. Gracias. Mucho éxito, chicas. Muchas gracias. Las iremos a ver. Les va a encantar. Habrá que ir. Yo quiero ver. Yo quiero ver. Sí. Pero muchas preguntas. El perreo está. Me voy a ir con mis amigas a ver. Sí, claro. ¿Verdad? A ver si atoja. No. 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 Gracias.